Esto es una burla para todo México, qué vergüenza esto, pues este personaje, quien le dé millones de pesos a la gente mexicana, al SAT, y no tiene para pagarlo, pues ahora ese dinero lo utiliza, está totalmente confirmado, para terminar de patrocinar la campaña política y presidencial de Xochitl Gálvez, que como ya sabemos el plan está en la virquiebra, pues se encontraron su gran salvador, Salinas Piego, quien sale a confirmar esta terrible noticia, que dio una cuantiosa en millones de dinero para terminar de patrocinar esto, qué vergüenza que hay de escuchar esta información. Hola, ¿qué tal? Mi gente bella y bonita, ¿cómo están? Yo soy Excel de La Vega de Nota, y voy a mandarles invito que si les gusta mi información del día de hoy, venganme manita arriba, se suscriban en mi canal y vengan a seguirme a través de mis próximas redes sociales. Y bueno, pues con la noticia de que ya he estado leyendo sus mensajes a través de Facebook, a unos ya les he estado contestando, la verdad es que son demasiados, pero yo tenía meses sin entrar a mi Facebook de Notidega, pero yo voy a tratar de estar más activa, les voy a dejar el link de mi Facebook, vayan a seguirme a través de mi página de Notidega, ahí les voy a también andar subiendo mis videos políticos, por supuesto, si no lo pueden ver acá de YouTube, pueden ver en la plataforma de Facebook, voy a estar más activa, se los prometo, se los juro y se los vendo. Bueno, mi gente bella y bonita, pues qué les cuento, ya entrando a la videoinformación, es el tema principal. Se acerca de las elecciones presidenciales 2024 y las emociones desbordadas, a todo lo que da, pues bueno, están desesperados, Xochitl Gálvez y Álvarez Maínez, porque es rebasar en encuestas a la doctora Clara Shemo, que yo creo que la posibilidad de que puedan lograr y conseguir eso, pues está totalmente lejos, pues están desesperados y de esta manera muestra su desesperación, subiendo a través de las redes sociales sus tablas a modo a favor de ellos, que ni en su casa se los creen, pero bueno, se vale soñar, se vale creernos, se vale pensar. Y bueno, mi gente, pues es que ni a cuál irle, uno vende su campaña política como no sabe qué hacer, pues bueno, pues su campaña política lo hemos visto ahí, echándose las chelas, echándose sus micheladas ahí nada más, pues en una, a cuando dio su presentación presidencial, ahí al lado de Samuel García, echándose las chelas hasta acá, hasta atrás, y bueno, pues acá echándose su michelada, en plena calle, pero bueno, y la otra, pues con Sochís Gálvez queda totalmente claro que la señora no piensa las cosas antes de decirlas, ¿cómo es posible que unas simples palabras que tú quieres venir a decir para dejar mal al otro partido político, te puedan terminar de hundir? Pues es que la señora en días anteriores salió a decir que la gente que no tiene casa, antes de los 60, pues son unos pendejos, así como lo escuchan, y bueno, pues así fue como reaccionó la gente mexicana, la gente mexicana está hablando. ¿La conoce? Ni la quiero conocer, ¿eh? No me la ponga, ¿eh? Porque le miento la madre a esa señora. Ah, bueno, pero es que hay dos. No, a esta ignorante no la quiero ni siquiera ver. Decir que 60 años, no, no tienes una casa, eres güey. Bien güey. A lo mejor porque no pude, no tiene posibilidades. A esa ni se van a poder robar ya. Se les acabó. Esos están las vidas, ¿eh? Ella dice que los programas sociales tienen que ser temporales. Algo que aprendí de mi abuelo. Ella podrá decir lo que sea, pero ya no le creemos a la estúpida. Y bueno, pues así es como reacciona que ya no quieren ni verle la jeta a Xochitl Galvez. Y ella cree que tiene oportunidad de rebasar a la doctora Clara Sheman. Y bueno, pues ahora, pues con este nuevo chismesazo político que la pobre señora es lo que les digo, no piensa las cosas antes de hacer. Por eso se dice y se anuncia y se confirmó de que su campaña política estaba totalmente en la quiebra. Pues todo lo que ellos quieren hacer y quieren lograr, les cuesta mucho dinero. Ellos están acostumbrados a la buena vida, a los lujos. Y bueno, pues ya se les había acabado el patrocino. Tanto que Xochitl se tuvo que ir hasta los Estados Unidos. Entonces, imagínense, a pedir apoyo y a otros países a pedir, pues, apoyo económico para patrocinar su campaña política que nadie ya le quiere pagar porque ya se dieron cuenta que está totalmente unido el PRIAN. Y bueno, pues es que ella calificó de frívola y mala a Claudia Sheinbaum. Y pues la frívola y la mala, después de escuchar cómo se expresa de su propia madre, pues es ella. Bueno, pues lo peor es que la captan en grabaciones de video. Vamos a explicar. Y yo lo que les diría a los papás que me están viendo, dejen de joder y de estorbar a sus hijos. Déjenlos de tratar de hacer lo que ustedes quieren. Y los hijos, yo les diría, no se dejen de sus papás. Me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, oye, pero es que si te vas, tenía yo que salir a Francia. Si te vas a Francia, me voy a morir. Le dije, pues muérete. O sea, qué bueno que no se murió, pero qué papás. Me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, oye, pero es que si te vas, tenía yo que salir a Francia. Si te vas a Francia, me voy a morir. Le dije, pues muérete. O sea, qué bueno que no se murió, pero qué malo, qué malo que me quería chantajear. sus papás. Este, me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, oye, pero es que si te vas, tenía yo que salir a Francia, si te vas a Francia, me voy a morir. Le dije, pues, muérete. Sus papás. Este, me acuerdo Y bueno, pues, imagínate que la propia muerte a su madre, pues, ya está muy cabrón, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué les digo? Les quedo, bueno, ahora sí, entremos ya más al tema, creo que me estoy desviando demasiado, ¿no? A criticar directamente a eso. Bueno, pues, ahora lo que querían escuchar, pues, bueno, mi gente bella y bonita, pues, días anteriores había salido a la luz, y yo de verdad, ahorita que estoy metida más en la política, de hecho, aquí, de donde estoy, estoy apoyando a un candidato y bueno, pues, es que pues, es un rumor a leguas y un rumor que ya se confirmó de que el PRIAN se está quedando sin los fondos necesarios para seguir patrocinando la campaña presidencial de Xochitl a lo cual Xochitl ya tuvo que salir a dos países diferentes a pedir patrocinios por parte de sus gobiernos, a lo cual la han mandado totalmente a la fregada, se han deslindado totalmente porque no quieren peso, no quieren problemas, a lo mejor están conscientes muy en el fondo de que Morena es el que está y sería un hundimiento totalmente político también si apoyaran a Xochitl Alves, qué vergüenza, pues, así, empresarios famosos y hasta gobiernos de otros países a salir a deslindar del apoyo que ella les ha salido a pedir pero imagínense quién sí le salió a dar el apoyo ahora con esto queda claro todo y sale a la luz que nada más y nada menos que Salinas Pliego salió a dar una suma millonaria a Xochitl Galvez para terminar de patrocinar su campaña presidencial así como lo oyen pues Salinas Pliego días anteriores había salido a desafiar y había dicho pendejos a consejeros del INE y retó a la cuarta transformación amenazándolos de que ya se iban y bueno pues con esto se terminó de confirmar porque si nosotros teníamos la duda de que Salinas Pliego podría estar apoyando dentro del PRIAM para vengarse del SAT que le está cobrando el presidente Andrés Manuel López Obrador pues con eso se termina de confirmar de su chantaje y venganza que quiere hacerle ahora al gobierno pues ahora Xochitl Galvez sale a darle las gracias por su apoyo y no solamente eso sino que salió a decir que si ella ganaba le prometió a Salinas Pliego devolverle su campo de golf y quitarle pues esa deuda millonaria del SAT que tanto debe y que tanto le están cobrando a Salinas Pliego así como lo escuchan con eso se confirma Salinas Pliego respalda totalmente a Xochitl Galvez y al PRIAM pues ahora se anuncia esto de que da suma millonaria llegó hasta la casa de campaña del PRIAM para dar esta suma millonaria a Xochitl Galvez apoyándola para que ella gane según él la elección presidencial y para que todo para que según él se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrado de eso según se trataba la venganza de Salinas Pliego déjame en los comentarios que es lo que opinas al respecto no olvides darle me gusta a mi video y los describirte a mi canal seguidme a través de mi cuenta de Facebook a través de mi Instagram o otro comentario ¿verdad? los quiero muchísimo nos vemos hasta la próxima déjenme en los comentarios que es lo que opina y 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